Hola amigas que tal en esta ocasión el día de hoy les traigo moda 2021 les mostraré muchas combinaciones de outfits combinados de diferentes maneras por ejemplo en conjunto con vestidos y con faldas elegí estos outfits muy variados para que sean ideales para lucirlos en cualquier ocasión ya sea casual o elegante y algo muy importante es que dependiendo la ocasión pueden combinar con todo tipo de calzado espero y les guste mucho estas ideas regálame un like si lo fue hoy en día se pueden encontrar varias combinaciones de outfits para cualquier gusto y estilo por ello en este vídeo elegí los outfits con distintos estilos de prendas por ejemplo con vestidos y con pantalones estas combinaciones las pueden lucir sin importar la edad que tengan ya que les muestro los outfits muy variados espero y les haya gustado mucho estas ideas regálame un like si lo fue y las invito que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que sean parte de esta familia las veo en un próximo vídeo bye